Quiero decirles que es una buena decisión, respetable también para aquellos que están en una posición expectante, pero ya que decidimos volver al colegio con los niños tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera es que tenemos que recordar que la vacunación tiene que seguir siendo prioritaria. No importa que nuestros niños hayan estado guardados, los esquemas de vacunación tienen que estar vigentes y tienen que estar al día. Eso es un asunto que adentro, afuera, en el colegio, en casa, confinados, tiene que seguir funcionando. Segundo, los niños que están viendo al colegio o al jardín son niños grandes, la gran mayoría, hablo grandes, por encima de los tres años. Y estos niños ya tienen que tener educación y estar entrenados para el uso de los tapabocas y para el permanente lavado de manos y entender que la interacción social ha cambiado y que estas dos situaciones, de estas tres, distanciamiento social, uso de tapabocas y lavado de manos, son importantes en cualquier sitio donde se estén desenvolviendo. Lo tercero, que es tremendamente importante, es recordar que en casa, con buenos hábitos de alimentación y manteniendo un adecuado estado de nutrición, estamos trabajando de una manera muy importante por las defensas de nuestros niños.